Hola, ¿qué tal mis queridísimos? Leo, primero de octubre, un mes en donde te tienes que agarrar, que cambiar, que alinear, que procesar, porque el mundo viene en cambios retrógrados posteriormente. Así de que es el momento que te haces bastante preguntas, ¿cómo vas a continuar? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer de trabajo? Pues definitivamente tienes que aprovechar la luna llena en este octubre tan maravilloso. Agradecimientos, crecimientos, alineaciones y pues todo lo que está en tu entorno. Lo más importante es controlar o deshacerte de energías que no son muy adecuadas para evolucionar en energías positivas. Hablando de energías positivas, es el momento de seguir en la alineación. Yo ya les había comentado entre dos o tres videos anteriores y les demostré la alineación de todos los chakras. Pues es el momento de abrir el chakra del timo. Con mucho gusto yo les voy a enseñar, yo les voy a decir y deben de abrirlo por todas las cosas que se avecinan. Alinea tus chakras definitivamente y vamos a abrir el chakra del timo, sumamente importante que lo conozcas, para qué sirve. Y voy a dar un pequeño curso, un pequeñito curso, el 17 de octubre, sábado. Me encantaría que pues realmente te comunicaras conmigo, pero por medio del WhatsApp, ¿sí? Signo de más, 52, 1, 3, 3, 3, 8, 4, 2, 0, 9, 5, 5. Y ahora sí vamos a ver qué nos dice esta tirada tan hermosa. Pues sí vas a andar con muchas reflexiones, pero todo positivo. Todo viene demasiado positivo, muy madura, muy maduro. Energías totalmente maravillosas. Es momento de una nueva renovación. Todo te va a llegar con la alineación que tienes en tu cuerpo. Me encanta esta carta porque definitivamente te mandan el dorado, el platinado y el blanco, que yo lo llamo la trenza de la energía. Esta trenza de la energía se combina, va bajando, va llegando, llega tu cuerpo. Y en el momento que llega, explota con conocimientos, maravillas, energías, cosas que tú quieres renovar. Y es cuando tienes la fuerza maravillosa de Dios, la fuerza maravillosa del universo divino. Definitivamente hay que alinearnos. Cosas fantásticas. Van a venir firmas, van a venir contratos, van a venir convenios que tú vas a firmar. No más mucho ojo. ¿Por qué? Porque esta cartita nos da la luz platinada de la cual nos reafirma en la carta anterior para la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento espiritual que tú estás llevando a cabo. Definitivamente cuando nuestro ser está iluminado, hay un cambio, una transmutación, una transformación en donde tú estás proyectando todo lo que tú quieres y bastante, bastante estás cubriendo principalmente para ti y luego para los demás. Mucha, pero mucha energía vibracional contigo, Leo. Es un mes de la luna llena. Es un mes que estamos comenzando extraordinariamente maravilloso para continuar adelante, adelante, adelante. Definitivamente aquí vas a utilizar mente y cuerpo, materia. Mente, espíritu, mente y cuerpo es el físico del cual yo te estoy hablando con tu mente. Hay un clic que se hace definitivamente con estas energías, mente y materia, en donde estos dos árboles es eso precisamente, esa forma de energía, de visualización, de juntar, de analizar, de proyectar y con los ángeles arcángeles que no te dejan. Definitivamente la luz del universo está contigo. ¿Qué nos dice cuando tienes este tipo de intuiciones? Pues que tengas mucho cuidado con personas estafadoras, muy estafadoras. Te vas a dar cuenta, pero también por otro lado te vas a dar cuenta cómo vas a empezar a salir de compromisos y empiezas a pagar. Pero pues hay ojitos a tu alrededor que nomás están viendo a ver qué ganas, qué no ganas. Muchas veces es tu pareja y tú no te das cuenta. Muchas veces son las personas de tu entorno más cercanas a ti y muchas veces son las personas que ven cómo te superas de tu entorno, de tu trabajo y van a querer estafarte. Yo desde ahorita te estoy dando un aviso bastante bueno, pues para que tú abras muy bien tus ojitos porque tú eres sumamente inteligente. Hombres y mujeres de Leo tienen una inteligencia que yo diario se las admiro notablemente, definitivamente. Y pues no te metas con este tipo de personas porque vas a comenzar nuevos inicios, nuevas cosas, te vuelven a salir estas dos energías tan fuertes. Pero aquí todo se torna en algo nuevo, un inicio que tú vas a realizar inicios, pues te vas a dar cuenta con el pensamiento, te vas a dar cuenta con pues todo lo que tengas que hacer novedoso. Y estando bien equilibrado, definitivamente se te van a dar tus metas, se te van a dar todo lo que tú te estás proponiendo en este mes tan hermoso que estamos comenzando. Una racha donde estás y estarás pero muy contenta, muy contento con todo, demasiado intuitiva, eso sí, demasiado intuitivo y estás en el sitio adecuado. ¿Qué te dan de regalo? Pues para que tengas todas estas intuiciones, pues la creatividad. Y la creatividad en esta carta, fíjate con tu gran corazón en color verde, pero una gran inteligencia, una gran visualización y una gran forma de expresarte todo lo que quieres. Así de que pues vas a tener absolutamente bien todo, todo lo que tú quieras, todo lo que quieras crear, así se te van a dar. Y pues adelante, adelante con estas situaciones. Te estás elevando, estás sintiendo el cambio, necesitas tu alineación. Todo se va a arreglar porque el trígono de Venus y Yurano del 10 de octubre te va a traer bastante buena suerte. Así de que hay que estar alertas en los días, en las fechas para que todo se te dé por añadidura. Si se te da antes del día 10, pues debes de empezar a agarrar las situaciones buenas, poderosas, económicas, extraordinarias que te pueden llegar a tu vida. La luna te sigue apoyando con dinero que recibes pues con muy grandes beneficios. Todo lo que venga de dinero, aprovechalo, vas a tener beneficios así como que no lo vas a creer y pues dinero y tu salud empiezan a florecer. Yo te regalaría en este caso como 5 estrellas de beneficios económicos que vienen a tu vida o que ya están fluyendo, ya están fluctuando en pues en esta situación. Así de que quiero que sigas adelante porque hay sacudidas tremendas energéticas porque viene un gran capital para ti con muy buena suerte, pero muy buena suerte. Definitivo, quisiera yo decirte dinero, 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 dinero. Sí, pero si tú no estás en una perfecta alineación o estamos dentro de la negatividad o estamos dentro de lo que no quieres hacer y puedes hacerlo, pues definitivamente no llega. Si aquí yo te estoy comentando que dinero recibes grandes beneficios, vas a florecer, te regalo 5 estrellas, un gran capital con muy buena suerte y al estar alineada, al estar alineado, pues todo se te va a dar preferentemente. Vas a estar lleno de mucha luz del universo divino y tu alineación de tu equilibrio que yo tanto te platico en los chakras, pues te va a traer mucho más dinero. ¿Por qué te va a traer mucho más dinero? Porque cuando nosotros estamos en una frecuencia maravillosa, extraordinaria, definitivamente todo se te empieza a dar y se te empieza a dar y se te empieza a dar y se te empieza a dar. Mira nada más qué gran equilibrio te están brindando, qué gran equilibrio te están regalando para que tú puedas agarrar todas estas maravillas. Sobre todo, pues se habló más del dinero o vamos hablando más del dinero en estas cartas que cualquier otra cosa. Definitivamente, pues también en este equilibrio no compres tanto de cosas que no necesitas. Lo que pasa es que te me vas a emocionar por ahí y no andes gastando. Yo te recomiendo mejor que ahorres porque recuérdate que después noviembre, diciembre viene retrógrado, viene una segunda vuelta de COVID y qué mejor que nos agarre preparados, alineados con una gran energía. Así de que si te están dando este equilibrio, bueno, pues no gastes, gasta lo necesario para que tú puedas aguantar, pues situaciones nuevas que vienen y que van a venir. Hay un orden divino dentro de ti, hay una situación que te avisa, que te dice, que te escuchas, que tienes esa intuición. Y con estas intuiciones y novedades que te llegan, pues aquí te dicen, no te preocupes, vas a tener trabajo nuevo. Es el momento de caminar y vas a estar en una paz, en una tranquilidad, pero sonriendo. ¿Por qué vas a estar sonriendo? Pues porque traes dinero, traes una seguridad, traes salud, traes un beneficio y yo digo que sigas adelante con estos beneficios que te brinda el universo divino. Definitivamente, wow, de bonito, porque este arcángel nos habla de dinero. Pero, fíjate nomás, qué cosa tan maravillosa. Es momento, las personas que puedan, en este signo de Leo, hombres y mujeres, de adquirir propiedades. Si tú aperturas en compras, ventas de propiedades, te va a ir sumamente bien. Vas a estar muy abierta, vas a estar muy abierto a estas posibilidades y te vas a sentir muy, pero muy feliz. Así de que, pues qué mejores bendiciones y qué hermosa tirada te está tocando. Los ángeles definitivamente están contigo. Los ángeles te están diciendo, hay mucha liberación con esta luna nueva, con esta luna llena. Hay mucha liberación, hay mucha liberación que tú vas a actuar. Cosas que te vas a dar cuenta y que dices, esto no lo quiero para mí. Yo lo que quiero es seguir creciendo con gran prosperidad, con grandes pensamientos, pero también debes de actuar. Porque aquí se me hace hermosísimo que te hayan dado un equilibrio, una tranquilidad económica y luego se presenta el arcángel. Al presentarse el arcángel te dicen, no estés preocupado, no estés preocupada porque todo se te va a dar por añadidura. Definitivamente todas las cosas se dan y se dan bien. Cuando te están dando esta confianza, fíjate nada más, viene toda esa energía del universo divino para darte la confianza, la fe de que tú debes de seguir. Vas por muy buen camino. Así de que, pues aprovecha que los ángeles quieren estar contigo, que los ángeles se están proyectando totalmente. Y toda la luz del universo divino está contigo para darte nueva fortuna. Toda la luz de Dios se encuentra bañándote en este momento. Eres un signo con muchísima suerte, sigues brillando. Ya tenemos un buen tiempo diciéndote que brillas. Entonces es momento de la alineación. Es momento de que des esos pasos, pero en positivo. Primero y segundo, buenos, buenísimos y más que buenísimos. Todo nuevo, todo noble, pero aquí hay una situación que tú debes de aprender de todo, de todo, de todo. Que sin la luz del universo divino no somos nada. Debemos de estar en constante oración, meditación y sobre todo el agradecimiento. El agradecimiento es una de las cosas más importantes que debemos de tener los seres humanos. Y todo se te da. Pero aquí también yo tengo que advertirte que si platicas tus proyectos, pues yo digo que no es conveniente. Tú debes de seguir con esta energía tan hermosa que te están brindando en la tirada. Pero calladito o calladita definitivamente te va a convenir muchísimo más. Mira nada más. Te mandan el arcángel de la creatividad. Vas a andar creativa, vas a andar creativo, vas a andar dando pasos bastante energéticos. Bastante buenos y sobre todo que cuando tú estás contenta o cuando tú estás contento, estás feliz, definitivamente se abre tu corazón. No te fijas y empiezas a repartir por aquí, a repartir por acá, porque eres uno de los signos que no se apega tanto a cosas materiales. Pero en este momento yo te digo que ahorres, que te aguardes un poquito en esta creatividad tan inmensa que te mandan, porque pues el mundo está retrogrado totalmente. Y va a ser un poquito más fuerte pasando este mes. Te dan esta danza eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que estás en estos aros platinados maravillosos con grandes energías para que tú puedas procesar, continuar, realizar en este mundo terrenal. Definitivamente hay mucho movimiento en tu mente. Hay mucho movimiento de accionar, de hacer de muchas cosas. Y también tu cuerpo físico, pues aquí entraría que hagas ejercicio y te vas a sentir mucho mejor. Pero los movimientos son totalmente energéticos. También aquí yo te digo que si te alinees, que si sigas adelante en esta rueda maravillosa. El camino es muy benéfico para ti, muy bueno y debes de continuar y no me debes de parar. Definitivamente. Aquí hay cosas que lo que no te gusta, adiós, bye. Y las emociones, adiós. Debes de tener reflexiones. Este arcángel te ayuda a que reflexiones sobre las cosas buenas y las cosas malas para que tú decidas. Porque el único o la única que decide en este mundo, pues eres tú. Nomás que sí te están dando mucha, 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 mucha facilidad en lo económico, en la salud y lo debes de aprovechar. Me fascina esta fertilidad, una creatividad totalmente distinta. Tú eres la representación de este árbol en donde te dan otra vez toda la energía del yin y del yang, de lo bueno, de lo malo. Aquí entras en el equilibrio de perfección iluminado, iluminada por el universo en un infinito que si tú te quedas en esta proyección, en este equilibrio, en esta nueva enseñanza de los equilibrios de tus chakras, pues es un infinito en donde vas a crear y vas a hacer más cosas buenas, positivas para ti. Ya de las personas que rodean tu vida, bueno, eso ya es una energía muy personal, muy respetable que tú debes de hacer, de llevar como tú quieras. Pero sí tienes mucha iluminación de la luz crística y tienes verdaderamente tu gran corazón que te domina, predomina sobre todo lo que tú quieras hacer. Mira qué carta tan hermosa, guau, de bonito, definitivamente todos tus logros se te dan, todos, todos, todos los logros se te empiezan a dar. Aprovecha, aprovecha octubre, di que sí, di que sí, di que cambias, di que haces, di que te levantas y vas a continuar. ¿Qué nos dice el reino angélico? Apóyate en Dios y en los ángeles, verdaderamente es verdad, debes de tener muy bien ese acercamiento por medio de la oración, de tu rezo, de tu meditación, de tu contemplación. No te apartes del poder de Dios. ¿Cómo llamamos esa energía? En este momento yo pido la luz del universo divino que venga a mí, que me dé, que me cuide, que me protege, que me dé abundancia físico, mental, espiritualmente y continuar en esta energía tan fuerte, tan maravillosa. Y te vuelven a decir, va a ver, enfócate en tus metas principalmente, pero esta carta me encanta porque aquí te dan una transmutación con una fuerza blanca de luz, pero con una inmensidad de creatividad. Guau, de bonito, qué carta tan bonita te tocó en todo lo que tú quieras hacer. Si tú tienes metas, bueno, pues llégale, vamos llegando a estas situaciones, llégale y verás, vamos, esta situación es nada más tuya y quiero que sigas adelante. Tú tienes mucha fe, yo sé, tienen un corazón muy grande, pues si te mantienes en esa fe, en esa situación, todo se te va a dar tal cual, tú quieres, tú piensas y tú sigues adelante y te vas a armonizar. Tu autoestima se va a elevar al mil por ciento, no pierdas la conexión de Dios, no pierdas esta proyección porque fíjate directamente de la luz de Dios te viene como que si fueras un rey, como que si fueras una reina. Tu autoestima debe de estar por arriba, tu autoestima debe de crecer y quiero que te des cuenta el valor tan hermoso de ser Leo. Así de bonito. Leo con esa apariencia tan fuerte, pero con el corazón más tierno, más hermoso, más divino. Esta luz del universo te llega para que tú tomes el asiento de un rey, de una reina y tu autoestima crezca. Definitivamente, guau, de bonito, qué bonita tirada, me emocionaste. Fíjate bien, yo te invito para que alinees tus chakras, pero principalmente va a haber un chakra que se va a aperturar. Es sumamente importante abrirlo. Es el chakra del timo. Con este chakra del timo va a haber una conexión hermosa y vas a aprender. Yo voy a hacer un curso el 17 de octubre. Me encantaría muchísimo que pidieras información. Una información que te va a encantar porque vas a poder. Yo sé que puedes y yo sé que vas a querer. Sí, acuérdate que debes de comunicarte por mi WhatsApp. Por llamadas telefónicas cuesta más trabajito. Sábado 17 de octubre comunícate por mi WhatsApp signo de más 52 1 3 3 3 8 4 2 0 9 5 5 y vamos adelante. Y no me canso de decirles que gracias por los testimonios que me han regalado. Tanto con la alineación de chakras que me han dejado sorprendidísima de que realmente se den cuenta quiénes son y qué pueden hacer. Y con los collares sí hay sanación física. Yo les sigo diciendo si hay sanación física. Ojalá las personas tanto de las alineaciones como de los collares suban sus testimonios para que ustedes comprueben. Pues te repito mi número para que ingreses por mi WhatsApp signo de más 52 1 3 3 3 8 4 2 0 9 5 5. Dale like en la página del oráculo de Raquel. Síganse suscribiendo. Vamos, vamos. Me ayudan, me ayudan. Toquen la campanita. Compartan sus testimonios. Y como siempre te digo, te veo a la próxima. Bye.